Estamos en el barrio Argentina, en una posta de vacunación COVID. Estamos realizando la vacunación COVID itinerante en los barrios, gracias a la gestión del municipio, del doctor Mussi y el doctor Pablo Costa, Secretario de Salud. En esta ocasión estamos dando la vacunación a mayores de 18 años y personas con movilidades, personal de salud y personal de seguridad. Los vecinos tuvieron una gran participación en esta jornada. Se completaron esquemas de segunda dosis con vacuna AstraZeneca y se aplicó la primera dosis de la vacuna Sinopharm para segunda dosis, completando el esquema. Poder terminar con esta pandemia es la vacunación. La única y más efectiva manera es la prevención, por supuesto la que todos ya sabemos, y la vacunación es fundamental para poder llevar a cabo la finalización de la pandemia. La verdad es que se vacunaron a muchos vecinos y vecinas que son del barrio, eso nos pone muy contentos, fue productivo, se acercaron personas de este barrio y el barrio Güemes que se encuentra al lado, así que también por la cercanía hubo esa diferencia de juntar a las personas de ambos barrios. Primera y segunda dosis también estamos haciendo combinación para las personas que tuvieron la primera aplicación de Sputnik y no pudieron realizar el proceso para completarlo con la segunda dosis, también lo estamos haciendo con AstraZeneca, que es la mejor combinación que tenemos hoy aprobada. Desde PAMI la verdad que se ve bastante positiva la reacción de los vecinos y las vecinas de Veras ATI. Es muy alto el índice a comparación de otros distritos vecinos de la provincia y la tercera sección, así que es algo que nos pone muy contentos. El Intendente Juan José Mussi que se puso al hombro la campaña de vacunación, también acompañándonos con el Secretario de Salud, Pablo Costas, así que la verdad que el trabajo que se realizó entre las autoridades de PAMI y la Municipalidad de Veras ATI fue estratégico para que podamos llegar a todos los lugares. Solamente con el DNI se pueden aplicar primera dosis, que está libre, y si no también segunda dosis de AstraZeneca y en este caso en especial también la combinación con el componente número uno de Sputnik. Vine a acompañar a mi hijo Gonzalo para que se pueda vacunar, así que estoy muy contenta y muy lindo que estén en el barrio ayudando a la gente para vacunar. Nos dan la posibilidad de venir sin turno y aparte la atención es hermosa, la verdad que el acompañamiento nos contuvieron desde el primer momento, la verdad que espectacular. Y más que nada a los jóvenes que por ahí no se animan y bueno, venir a darle un empujoncito y que nos den la oportunidad de estar presentes siempre con los vecinos.